Saludos amigos, les habla Willy Linares, coordinador vehicular de SGI SAS En esta oportunidad les estaré hablando de los vehículos que tienes asignados y que por el tema de la cuarentena están parqueados, están inmóviles Debes saber que estos vehículos tienen fluido, líquidos que por falta de movimiento las piezas se pueden oxidar o esos líquidos en el caso del agua del radiador puede que traiga algún tipo de corrupción bien sea porque tienen un refrigerante que cuando está estancado durante mucho tiempo produce un óxido si las piezas son de aluminio, bueno produce óxido de aluminio las partes de hierro se oxidan y las partes plásticas como han estado sometidas a diferentes temperaturas es decir, temperatura alta, después se enfría eso hace que estos materiales se endurezcan cuando están mucho tiempo sin el carro en funcionamiento y se tuesten, por decirlo de una forma y tienden a hacer quebradizo por tal razón se debe encender el vehículo por lo menos una vez a la semana pasas el switch, abres el switch esperas unos 30 segundos que el combustible llegue a todas las líneas se cargue el computador del vehículo reconozca todas las partes del vehículo y luego procedes a encenderlo no tienes que dejarlo mucho tiempo encendido porque lo vas a encender una vez a la semana si, con unos 10 minutos que esté encendido es suficiente en el caso de que lo enciendas una vez al mes si debes durar un poco más pero la idea es que lo hagas una vez por semana esto evitará, como lo dije antes oxidación, que las piezas se peguen un vehículo de combustión interna tiene miles de piezas que se están moviendo cuando se encienden y estas piezas tienden a pegarse cuando duran largos periodos sin funcionamiento el otro equipo que suele dañarse es la batería la batería se descarga cuando tiene mucho tiempo sobre todo las mayores de la batería que son ácido plomo tienden a dañarse a descargarse lo recomendable es desconectar el borne o los dos borne desconectarlo para que no se descargue sin embargo esto puede traer algunos problemas porque bueno tienes que buscarte una herramienta a veces es un tanto difícil una vez que lo coloques tienes que apretarlo bien para aquellas personas que lo vayan a hacer pero lo mejor es dejarla conectada y encenderlo una vez por semana no pasa nada es decir si lo enciendes una vez por semana la batería no va a alcanzar a descargarse asegúrate que no quede nada encendido es decir cuando apagues el vehículo que ninguna luz quede encendida nada quede consumiendo electricidad así no se descargará la batería de esta forma el vehículo estará en buenas condiciones para cuando lo vuelvas a utilizar orang verschiedene El vehículo del vehículo del vehículo 立 vào dos tres dos tres pesos dos cuatro tres Gracias.